Otro operativo contra el comercio informal en Los Olivos terminó en Balacera. El gerente de seguridad ciudadana, Daniel Urresti, aseguró que sus serenos fueron emboscados por una mafia que cobra cupos. Este sujeto de casaca azul empuña un arma y dispara. Un nuevo enfrentamiento entre efectivos del serenazgo de Los Olivos y vendedores ambulantes generó un confuso incidente que terminó a balazos. En estas imágenes se observa a un grupo de serenos de la Municipalidad de Los Olivos que retroceden ante el uso de armas de fuego en su contra. La gresca empezó tras una intervención en contra del comercio ambulatorio en el cruce de las avenidas 2 de Octubre y la avenida Santa Elvira. Una bala impactó en un edificio cercano poniendo en riesgo la vida de una mujer que se encontraba en ese momento con su hija en una de las habitaciones de su casa. Y le siente el disparo que cayó abajo, menos mal que ha caído en la base del vidrio y ahí está perforada la bala hasta ahora, está ahí, pero lo ha destrozado un poco al vidrio, ¿no? Y qué pasaría que de repente pasaba la bala y no agarraba mi esposa. Comerciantes ambulantes denunciaron la actitud de los serenos que según relataron le quitaron su mercadería a una joven mujer que tendría 8 meses de embarazo. Yo ya estoy para dar a luz, me quedé parada con la bebé y no dejé que lleven todo, porque yo no vi a la otra señora que la agredía y yo no hice nada. A través de las redes sociales el gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, atribuyó los disparos a una mafia que se encarga de cobrar cupos a los comerciantes ambulantes. Los comerciantes negaron el pago de dinero.